¡Ups! No se permiten criminales. Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita a.chilevision.cl Te lo repito. Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita a.chilevision.cl Oigan criminales. Detén a siendo víctima de la piratería ya que eso es un crimen muy serio. Si no apagas tu tele te doy el último castigo. ¡No se permiten que se despedida de los líderes! ¡No se permiten que se despedida a la piratería! ¡No se permiten que se despedida a la piratería! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!